Primero que estamos, muy buenas noches. A ver, sí, mire, el día anteriores, el día lunes, en horas de la mañana, nos informaron sobre un caso de suicidio en Manablanca, sector Los Torres, o sea, sector 3 Manablanca. Al llegar al sitio, efectivamente, se encontró un adulto que, al parecer, se había ahorcado. Allí ya se encontraron las unidades del CTI, se les colaboró en la bajada del cuerpo y se acompañó en el resto de diligencias. Anoche, en horas de la noche, nos avisaron el personal de la CIN, que necesitaba nuestra ayuda, para otro caso que ha sucedido en la vereda Los Manzanos, cerca de la finca El Porvenir. Al llegar al sitio, se trataba de un menor de edad, de aproximadamente unos 12 años de edad. Vea que son casitos, que volvemos a la misma de días anteriores, en que la gente, de pronto, no piensa en lo que va a hacer. Y un menor, un niño a esta edad, pues no vamos a decir que es imposible que un menor piense en esto. Pero sí hay que mirar los motivos que lo condujeron a tomar esta decisión. Pues, hasta el momento, eso se encarga a las autoridades de saber qué fue. Pero sí recomendarle a los papás, recomendarle a los adultos, que tengamos mucho cuidado con los menores. Es cierto que nosotros no podemos mirar las decisiones que el menor va a tomar. Pero sí estar muy pendiente de ellos, en la conducta de ellos, si se encuentran muy distraídos, si se están alejando de nosotros, si lo vemos muy triste. Estar pendiente de cómo vemos a nuestros hijos. Si yo estoy pendiente de cómo vemos a los hijos, podemos de pronto dar una ayuda oportuna y después nos estar lamentando la pérdida de un hijo o de un menor como es este. Aparte de esto, en días anteriores ha habido muchos, muchos accidentes de tránsito. Volvimos otra vez a tener varios accidentes. El día de hoy, en lo que ha transcurrido esta mañana, ya hallamos dos accidentes de motociclistas. Uno en la vereda Mansilla, cerca al terminal de Ecopetrol. Dicen que un perro le atravesó un motociclista. Se cayó y en ese momento se encuentra en el Hospital San Rafael. Y acabamos de llegar de la vía El Rosal, sector San Isidro, otro motociclista con un camión. Ahí tenemos ya dos accidentes. Y si vamos hacia la semana pasada, tuvimos tres accidentes graves de motociclistas. Uno de ellos fue en Los Manzanos, en la entrada a la selva. Dicen que un motociclista con un carro recolector de basura, sufrió un accidente de un motociclista bastante, bastante grave. Este señor se llevó para el hospital, quedó en el Hospital San Rafael. Posteriormente tuvimos un accidente de otro motociclista en la carrera quinta, con calle 13, o sea, frente al éxito. Allí un motociclista de un vehículo. El motociclista resultó con una posible fractura en una de sus piernas, extremidades inferiores, y fue trasladado al Hospital San Rafael. Y en horas de la noche, un motociclista y un peatón. Allí desgraciadamente, el peatón se llevó con vida al Hospital San Rafael, pero falleció en horas de la madrugada. Irles recomendando esto a todos, que mire, tenemos que cuidarnos un poquito, y si no, vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a tener esos problemas. Porque se puede decir, hemos tenido accidentes de motociclistas casi todos los días, unos con lamentables hechos, como el fallecimiento del peatón, otros con lesiones graves. Y también recomendarles los accidentes en la casa. Mire, una señora que se encontraba en el baño, bañando un menor, al ir a salir, unos zapatos inadecuados, pues todos no tenemos zapatos adecuados para andar en la casa, pero sí tener un poquitico de cuidado con lo que nos ponemos. Esta señora se enredó, se resbaló, se cayó y tuvo una fractura en una de sus piernas. Recomendarles para que teníamos mucho, mucho, mucho cuidado con todo esto, porque si no, vamos a seguir teniendo accidentes fatales y vamos a terminar muy mal. Bueno, capitán, las recomendaciones, como siempre la ciudadanía, tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra vida, cuidar a nuestros hijos, lastimosamente encontramos el suicidio de este menor y pues el llamado a la comunidad a poder ayudar a todas esas personas que de pronto se encuentran en momentos difíciles de su vida y también a las personas a poder hablar cuando se sientan muy mal y se sientan al borde de esta situación. Sí, mire, el consejo para todos, mire, no hay problema tan grande, que no tenga solución. Muchas veces nos enfocamos mucho en el problema. Si no tenemos plata, le demos la salida, pues, hombre, quitarse en la vida no, mire, es lo peor que usted puede hacer. Si tiene un problema, mírelo bien, estudie todas las soluciones, pero es que nosotros nos enfocamos mucho en el problema, mucho, mucho. Olvidemos del problema y busquemos cómo podemos hallar una solución. Estemos pendientes, mire, los familiares muchas veces ven al otro deprimido y no le prestan la atención suficiente. De pronto dicen, este va a ser capaz de matarse. O es problema de él, no, el problema es de todos. Mire, después con no llorar, con decir, si yo hubiera visto el problema a tiempo, lo ha podido solucionar, no, el problema hay que darle solución es ahora. Y no esperar que las cosas transcurran, porque muchas veces usted no es capaz de hablar. Si usted tiene un problema, busque un amigo, busque a un familiar. Si la familia no le para bolas, hombre, busque a alguien con quien hablar, busque. Si usted busca a alguien con quien hablar, alguien que lo entienda y alguien que lo escuche. Entonces, primero que todo, busquen con quien hablar y después busquen otro tipo de alternativas. Muchísimas gracias, Capitán. Bueno, gracias a ustedes.